Es momento de hablar de nutrición y para esto está con nosotros Claudio Cisneros, bienvenido. Oye, qué emoción me da ver esto aquí en la mesa, siento que voy a jugar la lotería contigo, pero voy a aprender a saber la calidad de nutrición que tenemos que llevar. Exactamente, así los alimentos. Sobre todo en los diabéticos. Exactamente, así es. Entonces, bueno, diabetes, ¿qué es diabetes? Diabetes es un padecimiento crónico que padecemos las personas cuando el cuerpo no puede normalizar los niveles de azúcar en sangre, o sea, se le llama glucosa, ¿ok? Sí. Nomás que vamos a darle azúcar porque es algo más coloquial. Muy bien, perfecto. Ok, entonces, ahora, ¿qué puede hacer posible que yo, cuerpo, no pueda degradar la glucosa? Uno, puede porque yo nací con un padecimiento, deficiencia, que hace que mi páncreas no produzca insulina. Ok. Y la otra es por el exceso de azúcar, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, por eso diabetes tipo 1, que es la que nace con un problema en el páncreas, la tipo 2, que es por obesidad, consumí tanta azúcar que el cuerpo dice, ¿sí, qué? Como tengo tanta azúcar, ya no puedo normalizar esto, ahí lo dejo. Oye, qué tremendo eso, lo que estamos haciendo a nuestro cuerpo. Y entonces, el día de hoy vamos a aprender un poquito a saber qué alimentos contienen más glucosa o por lo menos así lo genera nuestro cuerpo. Ándale. ¿Verdad? Así es. De hecho, un tema que no te lo tocaste, vamos a hablar sobre índice leucémico. Ok, ese se le llama índice leucémico. ¿Lo que el alimento produce en nuestro cuerpo o se degenera en nuestro cuerpo? Ándale, es como la absorción. Ok. El índice leucémico es la respuesta que el cuerpo hace para que el azúcar se degrade en el cuerpo. Es como el nivel de rapidez con el que el cuerpo degrada el azúcar. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, tú como diabético debes de saber que hay tres niveles de índice leucémico, que es el bajo, el mediano y el alto. Ok. Tú debes de consumir entre el bajo y algunos medianos. Ok. Ok. Entonces, recomendaciones. ¿Qué debo hacer yo para poder consumir esos alimentos? Uno, la cocción. Esto es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque sobrecoces el alimento, es más digerible y esto hace que se azore mucho más rápido el azúcar. ¿En qué alimentos? Por ejemplo, en el caso de las pastas, en el caso de también el arroz, la papa, las zanahorias o algunas legumbres. Ok. Entonces, dijimos que la pasta, el arroz, las zanahorias y algunas legumbres, cuando tú las cocinas de más, va a ser que tu cuerpo, al tú comerlas, pues produzca más lo que es el azúcar. Ándale, suba más rápido el azúcar. Ok, mucho cuidado. Así, suba muy rápido el azúcar. Ahora, lo más importante siempre es que abunden tu platillo verduras frescas y crudas. Y aquí están. Porque la fibra que encontramos en series integrales y en las verduras hace que la rapidez con la que el azúcar se absorba sea más lenta. Ah, perfecto. Entonces, para...